Andaluz Sombrero en los ojos, pañuelo esmeralda, fuego en las pestañas, menudo valor Quedó en el olvido, tal vez las razones, aquel paso doble que en Madrid cantó Cuentan que en las noches de luna de mayo, entre los malvados de la oscuridad Se pinta los ojos, se muerde los labios y abanitos, manos, se pone a cantar Ay, rosa, malaga bella, y nada de mi pasión Donde yo aprendí a querer, donde conocí el amor Ay, rosa, malaga bella, y nada del corazón ¿De qué me sirve volver, de qué me sirve volver, si el amor se marchitó? Preguntan la rosa, ¿por qué fue al exilio? Preguntan los lirios, ¿por qué no volvió? Tan solo la luna y el amargo vino, saben los motivos de su corazón Cuentan que por ruso, por republicano, que andaba enredado con un militar Cuatro señoritos de pistola en mano, símbolo de jaro En la madrugada, ay, rosa, malaga bella, y nada de mi pasión Donde yo aprendí a querer, donde conocí el amor Ay, rosa, malaga bella, y nada del corazón ¿De qué me sirve volver, si el amor se marchitó?